...y si es necesaria la religión. La hermanita Getsemaní les estuvo explicando todo el panorama general de la materia para que más o menos vayan viendo hacia dónde nos dirigimos. Hace una semana atrás la ONU dijo, llevar a los niños a la iglesia va contra los derechos humanos. Parece que quieren prohibir que los papás puedan llevar a los niños a la iglesia. Fíjense la locura, están locos, directamente ya es bien satánico. ¿Qué les importa a los niños? Nunca les ha importado a nadie de la ONU. No, quieren y están presionando para sacar una ley que los papás no puedan llevar a los niños a las iglesias. Hasta que sean mayores de edad y elijan solos. Pero fíjense ustedes, porque entonces tienen que llevarlo a las escuelas a que aprendan la educación sexual y todo, siendo chiquititos y en el kinder le sacan el poder a los papás de decidir y ahora se dan cuenta lo que es la malicia y la maldad, hasta dónde llega y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Así que bueno, estemos preparados para lo que venga, porque este año han aparecido cosas realmente desastrosas. Otra noticia, se permite, creo que es en Bélgica o Holanda, que los papás puedan violar a sus hijos. Eso ya está permitido, es legal. Y ya no sería violación, digamos, ya no hay problema. Y lo otro es el matrimonio con animales. O sea que pueden tener relaciones con animales, eso es normal y están parados por la ley, ¿verdad? Y incluso el matrimonio. Y la otra noticia, todo esto que le digo de verdad, o sea, es tan espantoso, un hombre de 57 años, un gordo grandote, hecho mujer, no sé cuánto tiempo ya lleva siendo mujer, vestido como mujer, cambió de sexo porque se le ocurrió, ¿verdad? Ya tiene 55, 56 años, algo así. Y aparece con su familia, todo. Y ahora dice que él es una niña de 5 años y se pone como una niñita, hola, y así habla y juega con la muñeca y todos en la familia, ay, pobrecita, porque dice que él tiene 5 años, hay que respetarle que tenga 5 años. Claro, no trabaja, come, juega todo el día, no hace nada porque tiene 5 años. Esto de lo que le digo parece una cosa rara, pero es de verdad, está enloquecido el mundo, se está volviendo loco y Dios le está permitiendo eso para castigo de las personas mismas. Porque eso parece una película de humor, pero es de verdad lo que le estoy diciendo. En la Argentina, bueno, esto hace como 7, 8 años atrás, un hombre se casó con un delfín, ¿verdad? Hicieron papeles, todos sus bienes, todo. Todo, todo destirado, o sea, oficialmente le reconocen su pareja. O sea, para que vean cómo la mente del hombre cuando se aparta de Dios se vuelve una bestia y por debajo de una bestia. Por debajo de una bestia. Y otras noticias más que son de verdad, son escandalosas. Uno ni quiere pensar que existan, pero sí existen, y es verdad. También, no me puedo acordar el país, si es un país europeo, obligaron a un sacerdote, por ley, a casar a dos hombres. ¿Verdad? Que aparte eran, uno tiene como 60 años, el otro como 40 y algo. Y sale la foto que se están besando ahí adelante del sacerdote, que los está bendiciendo, ¿verdad? O sea, todo publicidad y obligado a hacerlo porque no podemos ir contra el mundo, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo que el mundo diga. Parece como que Cristo no puede decir nada. Cristo se tiene que callar y el cristiano se tiene que callar. Acá lo que corre es el mundo, que es el pequeño Dios que se está imponiendo en todas partes. Se los digo un poco para que veamos, y cuidado porque ya hay varios, pero muchos sacerdotes que fueron destituidos por querer vivir la vida de la gracia y por enseñar las cosas. Muchísimos, ¿eh? En cualquier momento. Y otro, y otro, y obispos. Que fueron llamados la atención por querer ser, bueno, y cardenales. Está la división ahí, ¿verdad? Se los digo un poco porque nos preparemos bien, sobre todo este año, no sé qué está pasando, este año del centenario de María, está enojadísimo el demonio, está furioso. Como si fuera el último año, no sé qué va a pasar. Yo no sé. Lo que sé es que está furioso. Se lo dice un exorcista, varios. Y también lo vemos reflejado en la sociedad. Sí, hermanita, ¿qué iba a decir? ¿Qué es el derecho natural? ¿Qué es la competencia de los padres alemanes? ¿Gracias por vos? ¿Qué es la competencia de los padres alemanes? No, fue una presión de un gobierno a un sacerdote, que debía hacerlo. Lo que pasa es que en muchos países ahora hablar de los matrimonios igualitarios, o sea, si uno habla contra la homosexualidad, lo ponen preso. Lo llevan preso a uno. Y también otra declaración que hizo un organismo importante de derechos humanos, no sé qué tipo de organismo, pero están apareciendo estas organizaciones no gubernamentales, donde dicen, la Biblia no es la última palabra, es un libro cualquiera. Ya, claro. Porque como habla duro contra los homosexuales, contra el pecado, etc., evidentemente que hay que sacarlo. No, ya no. Si uno dice eso, está en la Biblia y ahora no significa nada eso. Que está en la Biblia no significa nada. Es como decir, está en el diario no sé cuál. Entonces ya cada vez es más difícil, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con los hijos, con los nietos y con los... porque van a ser las víctimas. Y en Sodoma y Gomorra se acostumbraron tanto al pecado que les parecía normal todo. Ese es el problema. Lo más grave es que nos acostumbremos. Eso es lo más grave. Porque si uno se acostumbra, es mala señal. Quiere decir que la conciencia de uno se va torciendo, se va torciendo. No, esto no es así. Clarito, por eso hay que leer las Escrituras, conocer el Catecismo, rezar, ¿verdad? Y está rectificando en el corazón permanentemente las cosas. Porque dentro de la misma Iglesia también aparecen cosas, ¿verdad? Bueno, ahora en la Argentina un amigo sacerdote denunció, ¿verdad? Que en la secundaria a los niños le hacían hacer una cosa aberrante. No lo quiero ni mencionar porque es muy feo. Pusieron un maniquí y ya saben qué cosas tienen que hacer los chicos con... Bueno, y entonces este sacerdote lo denunció. Lo denunció y dijo, hay que levantarnos en armas si fuera necesario. Estaba muy enojado. Evidente que no hay que decir eso, ¿verdad? Porque... Pero habló claramente a los papás que... Entonces los periodistas... ¡Uh! El padre dijo que hay que levantarse en armas. Y él le aclaró, el rosario, la eucaristía, el ayuno, la penitencia son las armas del cristiano. Lo dice San Pablo, la espada de la palabra y lo que sea. No. Entonces, ¿qué hace el obispado? Lo va a sancionar al sacerdote. ¿Por qué? Porque la palabra levantarse en armas se puede interpretar. Entonces, en lugar de decirle, lo que el sacerdote estaba defendiendo es correcto. Usó una palabra no debida. Punto. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos usan palabras indebidas? No hay problema. La próxima vez no lo va a decir. Si no les gusta. Pero el fondo es correcto. ¿Estaba defendiendo a los niños? ¿A los jóvenes? No. ¿Lo sancionan por qué? Porque tienen todo el periodismo mirando al obispo a ver qué va a hacer. Y entonces el obispo se ve, a ver, me imagino que lo van a denunciar, ¿verdad? Y esto y aquello y como eso, no, no, no me hagan lío. A ver, te sanciono. ¿Me entiendes? Lo más fácil, hacer que la persona, que es un sacerdote muy bueno, sancionar al sacerdote para que el mundo se quede tranquilo, para que haya paz. Entonces, la próxima vez un sacerdote no se va a animar a defender nada porque el obispo lo va a sancionar. Son cositas muy sutiles, pero en el fondo va ganando el mundo. Si no lo creemos que va ganando el mundo, observemos cómo estamos desde hace 50 años para atrás hasta ahora, si quieren. O simplemente 20 años hasta ahora. Entonces, es mentira que se está haciendo porque, ¿saben lo que se dice también? No hay que ir despacito, prudente, hay que dialogar con las autoridades. No se logra absolutamente nada. Porque si hay dinero y diálogo, los políticos llegan con el dinero, no con el diálogo. No les interesa. Entonces, sigue cayendo la moral, cayendo, cayendo. Entonces, no nos sorprendamos que por ahí van a empezar a ir presos y ser sancionados sacerdotes, obispos, cardenales. Hay que tener cuidado. Sancionado no significa que hayan estado mal. Si la ley los sanciona y los pone presos, no quiere decir que hayan estado mal. Porque todos los santos fueron perseguidos, hasta decapitados, mártires. No quiere decir que si son condenados por las leyes civiles y las autoridades legítimas, sea verdad que están obrando mal. Cuidado. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, las leyes que encontramos por todas partes, no hay que asustarse, porque van a decir, ahora te ponen preso y va, qué escándalo, un sacerdote preso, qué escándalo, cállate la boca, porque si te ponen preso es un escándalo para la diócesis. Ay, me tengo que callar, porque si me ponen preso es un escándalo para la diócesis. Y esto no me lo enseñó Jesús. Y el Evangelio de hoy decía que había que estar preparado para las persecuciones. Si me aman, ¿le va a pasar todo eso? ¿Cómo que tenemos que tener cuidado? Porque lo más importante es que no haya lío. Bueno, el Papa Francisco dijo, hagan lío. En este sentido lo dijo, no de salir a pegarle a las personas en la calle, en este sentido, no nos callemos, hay que denunciar los errores. Entonces, eso también, yo digo, nosotros necesitamos tener un laicado efectivo, un laicado efectivo de palabra, de pensamiento y de acción efectivo, que sepamos defender las cosas. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos, ¿verdad? Y aprendemos a leer un artículo, aprendemos a interpretarlo, tratamos de hacer mesas en común para dialogarlo entre católicos, a ver qué te parece, mira esto. Antes había eso, yo no sé si acá tres o cuatro familias se juntan para leer una noticia rara y la comentan como católicos, a ver cómo podemos hacer, esto está bien, ya no existe eso. Ya, listo, ya está, que lo digan, yo sigo con mis cosas. Eso también hay que tener cuidado. No importa lo que digan. ¿Qué dicen? Ah, bueno, listo, sigo con lo mío. Nada, no pasa nada, nada. Y Dios me va a pedir cuenta de mis hermanos que están al lado mío también, de la sociedad en la cual yo vivo, Dios me va a pedir cuenta, cómo influimos en la sociedad, de qué manera hemos aportado un granito de arena, de qué manera somos sal y luz, sal que sala y luz que ilumina, de qué manera, porque no vamos a iluminar adentro de nosotros, nosotros tenemos que ser luz para los demás, no para nosotros mismos, el Espíritu Santo es luz para nosotros, nosotros a su vez tenemos que ser luz para los demás, ¿cómo? Con nuestra obra, palabras, acciones, pensamiento, forma de vivir, con eso somos luz y somos sal. Yo no sé si ustedes leen noticias, ¿verdad? Pero es escalofriante ver últimamente que cada vez peor, ¿verdad? Y cómo atacan a los sacerdotes y a los obispos, a la iglesia. Ahora la capilla cistina que está acá, sí. No me extrañaría que en el comentario, cuando empiezan a comentar, le den un palo al papa, o lo dejen mal, porque eso es costumbre ya. Siempre para atrás, como nadie conoce historia, o la conocemos mal, atacan con toda la iglesia. Galileo Galilei, la Inquisición, la leyenda negra, vienen a robar acá de España todos los bienes de México y de toda Latinoamérica, no es verdad eso. Tenemos la fe, ¿qué me importan los bienes? Ni nada, tenemos la fe. Y España no vino a quitarnos eso. El propósito de España fue evangelizar. Que haya habido gente que ha hecho eso, pero en todos lados, eso es normal. En cualquier lado hay malos y buenos, mezclados, siempre. Pero el propósito de las expediciones de España a América fue la evangelización, llevar la fe. Ahora llevar la fe es pecado, porque si tú le dices a uno que tienes que ser católico, no se puede. Si tú le dices a alguien, vamos a salir a pescar almas, ya no se puede usar más esa expresión. Dicen, dicen que no, porque es muy dura. ¿Cómo vas a decir ir a pescar? ¿Qué quiere decir? Dejá que él haga lo que quiera. Es la mentalidad relativista. Cada uno que piense lo que quiera, que haga lo que quiera, que sea lo que quiera. Si quiere ser un monstruo, que sea un monstruo. Si quiere ser un asesino, que lo sea. Si quiere ser budista, católico. Que cada uno, ese es el respeto mutuo. Es una gran mentira, no es respeto mutuo. Porque vivimos en una sociedad, somos seres sociables. Todo lo que se hace repercute en mis hijos, en mis nietos, en la sociedad, en mí, en cada uno de nosotros repercute todo. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Si el hombre, entonces, se pregunta, aquí estoy en el número 64, ¿la religión es necesaria al hombre? Sí, por los siguientes motivos. Porque Dios es el creador y somos una criaturita. Esa es humildad. Si yo reconozco que soy criatura, adoro a Dios. Pero si soy soberbio y me creo un Dios, no voy a adorar a Dios y lo voy a atacar. Porque yo, en mi consideración, me creo lo que no soy. Soy criaturita, insignificante, tal es así, que si me agarra un infarto, me estoy muriendo, yo no puedo hacer nada. Soy indefenso, no soy dueño de la vida. Dependo totalmente, dependo del aire. Si me tapan la nariz y la boca, me muero. Dependo del aire, miren de qué dependo. Dependo de un microbio que me puede matar, de un germen, de una bacteria. No somos nada. Adoramos al que es. Y eso es la actitud de una criatura. Adorar al creador. Debemos adorar por derecho natural. Segundo, Dios es el Señor. El hombre debe servirle. Tercero, ya lo vamos a explicar un poquito a esto. Tercero, Dios es el bienhechor de la humanidad. El hombre debe darle gracias. Dios es el Padre. El hombre debe amarle. Dios es el legislador. El hombre debe guardar sus leyes. Dios es la fuente de todo bien. El hombre debe dirigirle sus plegarias. Cada una de estas cosas las vamos a desarrollar un poquito, nada más. Porque como está tan claro y tan lindo aquí, que lo pueden ver solo, sencillo, vamos a sintetizar un poquito. Primero, Dios es el Creador. El hombre debe adorarle. Lo que decíamos recién. Simple criatura. ¿Qué sucedería si un hijo pequeño no respeta a su Padre o no lo obedece? Uno se da cuenta que hay algo que está mal en la naturaleza. ¿Qué pasaría si un ser creado, una criatura, no obedece a su Creador, no le adora? También es un problema serio, natural, desde el punto de vista natural. Dios es el bienhechor. El hombre le debe dar gracias. La gratitud es un deber. La ingratitud es un crimen. Todos nosotros estamos en deudas con Dios porque nos da todo. Es decir, nos está dando el ser, la existencia. Nos está dando el vivir, la ropa, la casa, mis papás. Nada sucede al azar. Y también tenemos un yo personal. Ese yo es único, es irrepetible. Eso no lo puede hacer nadie. Si yo digo, voy a hacer algo que tenga un yo, no puedo. Que sea libre, no lo puedo hacer. Ni mi mamá, ni mi papá pueden hacer un ser que tenga un yo libre. Ellos pueden colaborar para que venga la vida, pero ese yo personal, ese yo que vivirá siempre, ese que es a quien se le atribuyen todos los actos, ese yo no muere. Ya dijimos que eso es, el ser personal no se destruye, se separa del cuerpo el alma y sigue estando ese yo, que va a tener su plenitud cuando se vuelva a juntar con el cuerpo. Pero ese yo es indestructible. ¿Cómo mi mamá y mi papá me pueden dar algo indestructible? Eso es creado, el alma es creada por Dios. Entonces debemos gratitud a Dios. Tercero, Dios es el Padre, por tanto el hombre debe amarle. En una familia donde un hijo no ame a su padre, decimos que es un mal hijo. Y aquí también, si es mi padre, debo amarle. Por el hecho de ser mi padre, mi madre, la Virgen. Un hijo que olvida y descuida a sus padres es un mal hijo. Un hijo de Dios que descuida los deberes con su padre Dios, también es un mal hijo. También, otro punto, Dios es legislador, el hombre debe observar sus leyes. Nadie puede negar la existencia de la ley natural que Dios impone al hombre. Hay leyes naturales. Yo aquí no tengo una pizarra, ¿verdad? Porque no. Pero a ver si me logran entender lo que digo. Existe la ley, en primer lugar, Dios es la misma ley que subsiste por sí mismo. Él no solo es el legislador, es la ley eterna. Se llama la ley eterna. Porque Él, todo lo que pone en la creación es una participación de Él. Entonces se llama a Dios ley eterna. Él es la ley eterna. Cuando Él crea, por ejemplo, el mundo, cuando digo mundo no es solo la Tierra, es todos los astros, el sol, todo. Los animales, los vegetales, todo minerales, todo. Cuando Dios crea, pone leyes. Esas leyes se pueden descubrir muy fácilmente. Todo el mundo descubre leyes porque están en la naturaleza. Los científicos lo que hacen es descubrir las leyes que están en las cosas y que no varían y no pueden cambiar. esas son leyes naturales. Esas leyes naturales no pueden variar. Siempre que tires una piedra hacia arriba te va a caer hacia abajo. Por decir así, ¿verdad? Son leyes que están puestas en la naturaleza. Es decir, yo no puedo respirar si me tapan la nariz y la boca. Hay una ley. Si yo no respiro, me muero. Si no como, me muero. Son leyes que ya están. Si no tomo agua, me muero. Si me meto al fuego, me muero. O sea, son leyes. La ley, el fuego tiene sus leyes. La lluvia, la nube, todo tiene su ley. Todo. Ley natural. La conciencia que tenemos, que nació con nosotros, está con nosotros siempre, es una forma de conocer la conciencia. También tiene leyes. Sé lo que está bien y lo que está mal. Naturalmente, las cosas más gruesas, es decir, los diez mandamientos. Porque los diez mandamientos son de ley natural, los diez. Lo que pasa es que fueron, además, revelados, por si hay alguien que dice yo no sabía, ¿verdad? Pero además son naturales. No se puede matar. Te lo van a decir todos. No se puede matar. Está mal. Pero ¿quién te dice que está mal matar? Todos. Pero después, en concreto, no hay problema. Puedes matar a quien quiera, ¿verdad? A los niños, sobre todo. Abortar. Con tantas mentiras para decir que no hay vida ahí. Porque si llega a haber vida, claro, no se puede matar. Todo el mundo lo reconoce, hasta los más malos. Pero ¿qué tratan de hacer? Decir que eso no es vida. Porque si dicen sí, es un niño, tienen problemas. Tienen que decir no, eso no es un niño. Deben decir así. Porque la ley, porque la conciencia se lo... No pueden engañar en la ley natural. Tienen que buscar engañar de otra manera. Robar está mal. Entonces no van a decir no, no, no. Robar está... No, no es que esté bien robar. Pero si el político te pide que le des 400 mil millones de pesos para ver si te deja hacer tal cosa, entonces sí está bien. ¿Verdad? Porque es una manera de incentivar... No, no, no. En la explicación buscan la manera de que se elimine la palabra robar porque molesta. Bien. Entonces, están las leyes naturales. Primero, Dios es la ley eterna. Las leyes naturales son participación de Dios. Dios no... Cuando crea, no inventa. Dice, a ver, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer esto? Esto lo voy a hacer... A ver, ¿robar va a estar mal o va a estar bien? A ver, ¿cómo podemos hacer? Vamos a poner que está mal. No, eso no lo hace Dios. No lo puede hacer Dios. Robar siempre va a estar mal. No lo tiene que decretar Dios. Eso es la naturaleza misma de Dios plasmada en la naturaleza. No sé si me entienden. Lo malo, naturalmente malo, lo naturalmente malo, siempre es malo, no porque Dios lo decretó, sino porque es así Dios y así son sus obras. Eso es lo bueno. No inventa nada. El hombre sí puede crear una ley que esté mal, pero Dios no. Eso se llama la ley natural. Y la otra ley es la positiva de Dios. Dios a su vez puede revelarse y decir, dar a conocer cosas. Se llama ley positiva divina. En contraposición de la ley natural decimos ley positiva divina porque está expresado, no está en la naturaleza. Está expresado, pero esa ley positiva de Dios va siempre en armonía con la ley natural. Nunca se contradice porque las dos vienen de Dios. una fue dicha sobrenaturalmente revelada y la otra ya está en la naturaleza. La ley natural ya está. Y la ley divina positiva fue expresada, es dicha por Dios a través de su profeta, lo que quiera que ya vamos a llegar. Entonces estamos hablando, primero, ley eterna es Dios. La ley natural está en toda la creación plasmada, no porque Dios la invente, sino que hay una participación del mismo Dios en las cosas. Lo bueno es bueno siempre y lo malo siempre es malo naturalmente. Dicen, Dios perdona siempre, ¿no? El hombre a veces la naturaleza jamás, ¿ve? Porque es algo que está ahí. Bien, entonces, después la ley natural, la ley divina positiva a la que estoy diciendo que Dios revela. Y hay otra ley, humana positiva. es la que el hombre establece, que debe estar en armonía con la ley natural y por tanto con la positiva divina también. Si está en armonía con la ley natural no se va a contradecir con la revelación. Entonces, cuando un político, sea de cualquier parte del mundo y de la historia, escribe una ley, un legislador escribe una ley, esa ley debe responder al orden natural si no, no es ley. Si contradice la ley natural no tiene fuerza de ley aunque te digan vas preso si no lo haces, lléveme preso, pero no lo voy a dar. Por ejemplo, la ley del aborto o leyes en China donde los papás podían tener solo un hijo. Si tenían dos era obligación abortar o vas preso no sé cuántos años si no abortas. Ahí hay que poder decir yo no aborto aunque haya una ley es que vas a ir preso si tú no abortas es ilegal no abortar. Ilegal para la parte humana. Es aquí cuando Dios dice hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En este punto porque si contradice la ley natural no debemos obedecer en conciencia ninguna ley humana positiva que se promulgue que vaya contra la ley natural estamos obligados como cristianos a no obedecer porque es pecado. Contra la ley natural por ejemplo que me legislen diciendo un papá puede violar a su hijo va contra la ley natural no lo debemos aceptar ni hacer ojo ni aceptar tampoco aceptar pero va contra la ley natural la homosexualidad proclamada defendida y legislada detrás es decir soportada con una ley es falsa esa ley es falso no hay que obedecer si yo obedezco porque me ponen un revólver en la cabeza o me dicen tú eres sacerdote si tú no casas a estos dos hombres o a estas dos mujeres entre sí si no lo haces vas preso de por vida mire ahorremos el trabajo lléveme ya bendito sea Dios no vas a hacer un escándalo no me importa ningún tipo de escándalo es aquí aquí hay que poner la cabeza aquí hay que poner la cabeza como San Pablo que se la cortaron esto es porque el poquito tiempo que me queda de vida para que me sirve porque ya estoy definiendo mi eternidad con esto defino la eternidad ya es suficiente y es una hermosa prueba para el Señor ¿verdad? pero quedó claro ¿verdad? que tenemos Dios la ley eterna la ley natural está prasmada es la participación de esa ley eterna de Dios en la naturaleza misma no puede tener error ley natural luego la ley divina positiva es lo que Dios revela al hombre que va siempre en armonía con la ley natural siempre nunca va a estar en contraposición si dice que tenés que ir a misa todos los domingos santificar la fiesta te vas a dar cuenta que naturalmente te hace bien el descanso de una vez a la semana y está probada por los médicos que el ser humano necesita descansar una vez a la semana y olvidarse un poco dedicarse a su familia todo eso o sea es parte de la ley natural y después está la ley humana positiva que puede ser buena cuando está en armonía con la ley natural y si está en contra no es ley no tiene fuerza de ley y hay otra ley también porque la ley positiva humana puede ser de primer orden es decir aquellas que pueden tocar la ley natural o no o de cuestiones prácticas por ejemplo que el semáforo esté rojo y yo no pueda pasar puede ser que tenga otro color no hay problema eso lo legisla cualquier político hay que hacerle caso no hay problema porque son cosas convencionales se llaman leyes convencionales se ponen de acuerdo pongamos así cuando sea rojo ok hay que obedecer siempre eso nunca va a ir en contra de la ley natural las leyes convencionales siempre y cuando no se convengan cosas contra la ley natural ¿verdad? pero me refiero a que no están necesariamente conectadas con la ley natural es una es una cuestión de disciplina y de orden en la sociedad no más ¿no? bueno creo que esto es importante entonces acá se pregunta si debemos obedecerle a Dios dice Dios es el legislador el hombre debe observar sus leyes nadie puede negar la existencia de la ley natural están debemos obedecerlas amarlas vivirlas si el hombre no sigue la ley que está grabada en su corazón peca la otra Dios es la fuente de todos los bienes el hombre debe elevar a él sus plegarias el hombre no tiene nada todo es recibido todo es recibido adorar a Dios ser sumisos ser gratos agradecidos amarle expresar nuestro amor a él es algo que va en la naturaleza del ser humano debería ser ejecutado porque si está en mi naturaleza yo puedo hacer caso de eso o no si yo dejo que mi corazón sea grato si dejo que lo que está en mí aflore y se profundice yo tengo profundos deseos de reconocer un ser superior tengo que amarlo y tengo que buscar la manera de servirle y de buscar la verdad a partir de ahí uno busca la verdad siempre bueno otro puntito necesita Dios de los homenajes de los hombres es decir Dios necesita que el hombre le adore tiene necesidad de eso necesidad absoluta no no necesidad absoluta porque Dios es Dios sin que el hombre existiera y sin que existiera toda la creación siempre es Dios feliz feliz no le falta nada si le hubiera faltado algo no sería Dios esto vamos a entenderlo bien porque nos llena de ternura de amor a Dios Dios es siempre feliz 100% si no hubiera creado ángeles y todo lo que conocemos y a los hombres Dios sigue siendo feliz siempre no le falta nada nada entonces ahora vemos entonces por qué lo hace puro amor puro amor no tiene necesidad de nosotros puro amor y cuando él pone leyes es porque nos quiere no para que para que nos torture él no tiene esclavos Dios no tiene ni necesita esclavos a donde uno le dice haz esto esto ley acá no necesita ni quiere eso las leyes son porque eso es parte de la naturaleza del hombre y si nos cuesta hacer las cosas que nos pide es porque tenemos una inclinación al pecado por el pecado original que llevamos y una transgresión que hubo pero Dios no se complace en poner leyes él es legislador porque ama es legislador porque ama pero no perdón no se complace en ver torturada a una persona que tenga que cumplir cosas pero de hecho en la vida que llevamos en la condición que estamos en este mundo si es penoso ciertas cosas hacerlas claro que son penosas pero Dios quiere que tu amor esté por encima de lo que te es dificultoso y ese es el amor que él quiere que tú tengas en el momento que te llame para estar con él porque el amor tiene que salir de ti no te lo pueden poner adentro es decir el amor tiene que salir del ser libre el amor supone la libertad no te lo pueden encajar como una cápsula adentro para que ya eso no es amor el amor es la libertad absoluta yo siempre me acuerdo como sacerdote he pasado por tantas pero me acuerdo cuántas veces han venido jóvenes diciendo padre yo quiero una chica muy buena es muy virtuosa todo pero no me quiere y yo la le digo la busco y cada vez me dice ay que pesado y cada vez peor le digo porque claro y en la medida que le busque le busque se te va a cerrar más porque tú no respetas la libertad de la persona no puedes comprarle el amor ¿qué quieres regalarle? y le regalaba cositas y le venía y le traía cosas no le vas a comprar el amor en la medida que tú le insistes se va a cerrar más porque le coartas la libertad haz al revés muéstrale que no estás interesado que no importa que amas a otras que hay tantas personas para amar y va a ver como pum cambia la cuestión te va a empezar a decir no, no a ver ahí cambia porque le estás dando libertad a la persona la libertad de elegir el amor surge ahí lo mismo en los matrimonios ¿verdad? que el esposo o la esposa lo persiguen y lo persiguen y son celosos y lo persiguen le están matando el amor al otro lo matan lo cierran en lugar de respetar que eso vaya creciendo uno tiene que ser bueno con el otro y servirle y ahí crece el amor pero no demandarle y exigirle porque se caes por eso también de alguna manera la espiritualidad cristiana tenemos nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos cuando le imponemos la fe y todo eso no se impone uno tiene que ¿qué hace con los hijos? cuando los hijos ven que la mamá y el papá vienen de misa contentos y hablan de las cosas de misa de Dios y los niños yo quiero ir o sea se transmite eso eso se suscita por el ejemplo de los papás pero los papás no lo pueden llevar de la oreja te vas a quedar porque van a odiar van a odiar la misa van a odiar el sacerdote todo ven una imagen todo le cae mal gordo todo es malo entonces nunca va a entrar una iglesia porque no es así Dios en la Sagrada Escritura exige al pueblo de Israel que le ame lo exige porque es un pueblo elegido un pueblo libremente elegido y aceptado hay un compromiso entre el pueblo de Israel y Dios hay un pacto de alianza es el pueblo del Señor y tiene derecho el Señor a exigirle el compromiso de sus padres con él solo van a encontrar en la Sagrada Escritura pero van a encontrar en muchas partes donde invita con una ternura por ejemplo el que quiere venir a mí nieguese el que quiera venir a mí nieguese a sí mismo cargue la cruz y siga el que quiera venir a mí ¿verdad? si alguno me ama cumplirá mis palabras y el Padre le amará ¿uno me ama? no lo agarra del cuello amame amame no no fíjense la delicadeza que tiene Jesús siempre Pedro ¿me amas? más que esto pregunta sugiere en la casa de mi padre hay muchas moradas voy a ir a preparar un lugar y cuando vaya vendré y lo buscaré conmigo o sea son propuestas de amor al alma ¿verdad? le propone amarle da la vida por nosotros nos muestra como nos ama en el sufrimiento en toda la pasión en las llagas abiertas entonces hay que tener cuidado tenemos que mostrar cuán bueno es el Señor gustad y ved que bueno es el Señor dice el Salmo gustad y ved que bueno es el Señor ahí claro que surge el amor entonces a veces vienen los papás preocupados padre nosotros siempre lo hemos llevado a misa siempre estuvo y ahora es grandecito y ya ya no va más y ustedes ¿cómo viven los papás a la misa? porque si los papás vivieran de verdad enamoradísimos de las cosas de Dios se transmite eso se transmite son fallas nuestras yo también como sacerdote yo no sé transmitir todo el amor yo también a alguno le puedo ayudar pero no y Dios me va a pedir cuenta porque yo también tengo que transmitir el amor a mis fieles a mis hermanitos mi hermanita y no tengo todo el amor que tenga que tener para transmitir nada pero tengo que esforzarme un poquito y bueno sé que también eso es importante ¿verdad? y Dios tiene que tener también tendrá misericordia de nuestros límites pero ya les digo es importante hacer desear a Dios que lo deseen libremente porque si uno lo hace porque no le queda otra eso no es amor eso no es amor tú puedes cumplir toda tu vida con el Señor porque debías hacerlo pero eso no te enamora eso no te hace crecer en amor no te sirve no digo que abandones a Dios sino que lo empieces a amar no que lo abandones que te sirva es decir trata de que tu relación con Dios de verdad sea relación amorosa con Dios que no sea una imposición ¿verdad? que no sea un cumplir les pongo el caso del joven estamos hablando de las leyes por eso el joven rico señor contento ese joven rico venía ¿verdad? señor desde chiquito bueno ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? porque estaban todos ahí querían que él dijo ¿qué debo hacer? porque él sabía que tenía que cumplir los mandamientos y Jesús le dice y Jesús ya le conocía el corazoncito ¿verdad? y amar a Dios sobre todas las cosas no tomar su santo nombre en vano santificar le dice los mandamientos señor desde chiquito todo eso lo he puesto lo he practicado ahí está ¡oh! cumpliste todo lo he cumplido perfectamente cumpliste pero Jesús veía que era un hombre que cumplía y le dijo te falta una cosa vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y sígueme él cumplió ¿verdad? para estar bien él él cumplió porque se sentía bien cumpliendo porque tenía bienes y todo lo hacía bien su dinero sus bienes su fe todo estaba ordenadamente y controlado por él todo cuando le rompieron el control porque la muerte es te rompen el control el controlito que tenemos del televisor pero te lo rompen no controlas nada la muerte es no tienes tiempo de controlar nada es el anticontrol total controla el señor ahí ¿verdad? y entonces se puso triste triste y se fue triste ¿por qué te vas triste si cumpliste con todo? es que me piden algo que no no puedo dar entonces nunca has amado eras un gran cumplidor de la ley pero nunca has amado eras un gran observador de la ley pero no has amado eres legal pero no estás enamorado hay una gran diferencia dos entraron a orar entró un fariseo decía señor te doy gracias porque no soy como ese publicano que está allá lejos que no se anima ni siquiera a acercarse yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo y hacía la letanía de lo que era él ante Dios y despreció a su hermano pecador que estaba allá al fondo y el otro no se animaba a decir nada se golpeaba decía piedad piedad y Jesús dice ese fue justificado este otro no entonces no no es cumplir cuando uno va a misa no es cumplir es amar quieres amar tres veces por semana ve a misa tres veces por semana amar claro que el que ama cumple los mandamientos verdad porque el que ama no lo deja eso en el plano de la abstracto sino que lo hace concret lo concretiza en la práctica verdad el que ama cumple los mandamientos porque cuesta también manifestar el amor y aunque uno está en misa sin deseos y le cuesta ¿dónde está el amor? supongamos estoy en misa ay misa como me está acostando no me puedo concentrar ¿dónde está el amor ahí? en el esfuerzo que tienes a pesar de no sentir nada ¿cómo quieres? ¿cómo buscas? terminó la misa y dijiste ay todo el tiempo distraído pero tuve luchando ese es amor esa lucha que hiciste es amor no importa que no sentiste bonito no eso es amor pero no es amor solo cumplir sino la batalla que has tenido por querer estar de la mejor manera entonces eso sí es amor entonces ¿necesita Dios del culto del homenaje del hombre? no es por puro amor eso bueno gracias acá pueden leer ustedes un poquito más ¿verdad? si yo le leo todo para que tienen el libro ¿verdad? entonces vamos haciendo resumen se habla de derechos humanos y nos preguntamos ¿no hay derechos divinos? ¿a quién le importan los derechos divinos? a ver ustedes escucharon alguna vez que derecho humano cada rato pero derechos divinos nadie los derechos de Dios Dios tiene total derecho de todo nosotros tenemos algunos pero primero tenemos los deberes no hay un derecho si primero no hay un deber esa es la ley natural no nacimos con derechos los derechos son adquiridos porque hay un deber y en base al primer deber tienes tus derechos ¿cómo vas a nacer teniendo derechos? ¿cuándo los adquiriste? tenemos un deber con Dios de gratitud en primer lugar la gente dice tenemos gratitud por la vida ¿no? gratitud a Dios Él es la vida lo que tienes es participación de Dios claro gratitud por Dios que te dio la vida no gratitud a la vida como si fuera un Dios personal gratitud a Dios porque te ha dado la vida bueno ¿puede Dios dispensar de la religión al hombre? ¿puede Dios decir bueno te dispenso que no no tengas religión tú puedes ser ateo eso se pregunta no porque Dios no puede renunciar a sus derechos de creador no puede le haría daño a una persona que le diga ¿verdad? y otra cosa que voy a aprovechar de decir una vez una persona me decía pero por qué si 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 emborracharse fuera algo lindo algo bueno ¿no? yo lo haría si si bueno ahí me nombraba varios vicios ¿verdad? que no hace falta yo lo haría yo no lo hago porque sé que eso a Dios no le gusta pero cuidado cuidado no aunque Dios no me diga nada lo malo es lo malo lo malo te hace daño aunque Él no te diga nada robar está mal tú no lo debes ni desear y si deseas lo contrario al robo te haces bien te haces bueno adentro te haces bueno y así con todas las demás cosas eso es importante también es decir desear lo bueno no soportar lo malo así que diciendo no hay que aguantar hay que aguantar de no hacerlo malo porque revientas explotas porque estás entendiendo mal la moral cristiana no es aguantar solamente porque si está la continencia es una virtud contenerse tengo ganas de seguir comiendo chocolate me debo contener porque me va a hacer mal al hígado o sea tengo un límite la continencia es virtud ¿verdad? pero es continencia que yo tengo que tratar de hacerlo por amor porque si solo aguanto yo en un momento psicológicamente estallo y me como todos los que hay en un momento y después voy llorando a pedir perdón pero ¿por qué? porque no estoy así estoy aguantando psicológicamente voy a explotar debo desear lo otro y encontrar las razones por el cual desear lo otro lo bueno desear lo bueno es decir ser sobrio desear la sobriedad en la comida está bien comerte un chocolate pero ahora aprende y gusta de eso de que has controlado gusta de ese control que te hace bien y entonces nunca va a estallar tu cabeza tu psicología tus pasiones no van a explotar porque una olla donde tú pones agua a hervir si la quieres tapar puedes aguantar hasta un cierto punto y después explota sale por algún lado el vapor o explota lo mismo pasa con el ser humano estamos invitados a hacer las cosas por amor y las que nos cuesta hacer porque las pasiones se van en contra de ello no es solo cuando digo no es solo también está la continencia digo no pero además lo trabajo con la mente mostrando las razones buenas que tiene en no cometer ciertas faltas lo lindo que es no hacerlo porque ese es el trabajo de la virtud adentro del hombre entonces no se trata de no hacer padre puedo hoy es ayuno viernes de cuaresma ¿cómo es el ayuno padre el viernes santo? ¿puedo comer un pancito la mañana? cuando uno plantea sí eso es legalismo no es una persona que está haciendo las cosas hay que tener cuidado porque la persona que ama ¿qué hace? lo voy a hacer de la mejor manera por las dudas ni voy a comer nada ni pregunto nada no me lo hago todo como venga no hay problema y si tengo que comer algo porque estoy medio mareado lo como con total libertad sabiendo que el señor quiere que yo coma porque no quiere que yo esté mareado que me desmaye no hay problema eso es entender a Dios es entenderlo se llama libertad de espíritu y es una virtud pero la libertad de espíritu siempre está en orden del amor no del egoísmo libertad de espíritu me quedo durmiendo pero cuidado entonces o libertad de espíritu no voy a rezar la libertad de espíritu me lleva a un acto mayor de amor distinto que me hace saltear una ley por otra mejor y más profunda por ejemplo una ley me dice ir a misa el domingo y otra me dice amar al prójimo y tengo un enfermo en mi casa en el cual yo no me puedo retirar porque está delicado y pierdo la misa del domingo entonces ¿qué me dice la libertad de espíritu? quédate ahí tienes que asistir a tu hermano ahí no tienes con quien dejarlo eso es amor y te estás salteando una ley pero por otra ley mucho mayor no menor no menor sino mayor no puedo comer carne un viernes porque los viernes se hace penitencia no se come carne y voy a visitar una familia me sirven con mucho amor padre aquí o quien sea mira te he preparado un taquito aquí mira que bonito hoy es viernes yo noto que lo voy a ofender con el amor con lo que está lo voy a comer tranquilo y con mucha alegría cuando llego a mi casa bueno duermo en el suelo hoy duermo en el suelo o no sé hago una pequeña penitencia me rezo un rosario y ya lo reemplazo porque ¿dónde está? ¿por qué tú comiste carne? por amor a la persona que con tanto con tanta generosidad me preparó el plato pero después lo reemplazo por otra cosita en ese momento ¿me entienden? entonces es importantísimo entender el amor de Dios es decir entender que Dios es bueno es muy bueno porque la vida espiritual no se sostiene con fuerza fuerza y voluntad y voluntad revienta eso no es ser el ser humano no es eso tiene una inteligencia tiene voluntad y tiene sentimientos pasiones emociones tiene que amar a Dios todo integrado todo el ser de uno tiene que amar a Dios hasta la parte sensible ama a Dios bien otro punto la religión ¿es necesaria al hombre? si es necesaria primero si se puede si se debe establecer y si se puede ahora ¿es necesaria? es decir si yo la omito ¿qué pasa? ¿es necesaria? la palabra necesario es lo importante aquí y se pregunta ¿el hombre puede ser feliz sin religión? respuesta no sin religión el hombre no puede ser feliz ni en este mundo ni en el otro sin religión no se puede ser feliz ni en este ni en el otro yo me acuerdo una vez bueno yo he estado clase en las universidades y venían las preguntas de los jóvenes a mí me gustaba siempre pelear con los jóvenes así en el buen sentido ¿verdad? hablar y bueno hacíamos debate y uno era el siguiente me decía ¿y si yo me porto bien y no hay Dios? ¿de qué me sirvió? no te preocupes no te vas a dar cuenta si no hay Dios y no hay nada no te preocupes no te va a agarrar el mordimiento porque si te mueres y no hay nada ni te vas a dar cuenta pero si hay y no vives si te vas a dar cuenta te vas a lamentar te va a doler y es eterno además si vivieras como si Dios existiera vas a ser feliz en esta vida también porque es muy lindo por la conciencia que tenemos que no nos remorda es muy lindo vivir haciendo el bien te da algo porque lo tenemos si tú vives mal estás en esta vida con remordimiento estás mal estás en crisis y la poquita vida que te queda acá si no hay Dios no te sirve ni siquiera ese poquito que estás acá si tú vives como si Dios viviera ya tienes una felicidad una esperanza y después te espera al otro fíjese las razones por las cuales conviene creer en Dios ¿verdad? no digo que esas son las razones que tenemos que usar nosotros pero digo al ateo le vienen mal los razonamientos ¿verdad? después hay que hacer cálculos matemáticos comparemos 70 años con un millón de años si yo invierto 70 por un millón yo les cambio a ustedes 70 pesos por un millón ¿no están contentos? ¿o no? están contentos un millón es más que 70 ahora y si es 70 años por mil millones o cien mil millones o billones o trillones y si quieren 70 años por la eternidad que no tiene fin fin eso no lo podemos entender en nuestra cabeza porque no estamos acostumbrados a lo que no tiene límites ¿verdad? a lo infinito no lo podemos captar porque somos finitos y estamos en contacto con lo finito y lo infinito y lo eterno no lo podemos experimentar pero lo podemos hacer más o menos algo aproximado no va a terminar más 70 años y no va a terminar más si no hay nada del otro lado no te preocupes vas a morir en paz esperando al Señor pero si llega a ver vas a tener eso que estás deseando eternamente y si no y si vives como si Dios no estuviera vas a estar lamentándolo eternamente estos son razonamientos puramente humanos que no es lo que tenemos que razonar nosotros es para que sirva a un ateo a darse cuenta que estamos invitados a invertir y que todo es ganancia todo es ganancia incluso en este mundo todo es ganancia entonces dice aquí por eso ¿puede el hombre ser feliz sin religión? no sin religión el hombre no puede ser feliz ni en este mundo ni en el otro el hombre no es feliz en este mundo sino cuando sus facultades están plenamente satisfechas es así que solo la religión puede dar tranquilidad al espíritu paz al corazón rectitud y fuerza a la voluntad luego sin religión el hombre no puede ser feliz en este mundo en este fíjense porque dicen el católico ah católico amargado en este mundo no sirve para nada no le gusta nada todo penitencia dolor ¿no? eso es un concepto de la persona totalmente equivocado es algo que esa persona tiene en la cabeza que no es la religión así el que hace un ayuno lo hace porque quiere hacerlo con alegría y si le cuesta se sobrepone y eso no está mal sobreponerse ¿qué problema hay? no puede ser feliz tampoco en la vida futura porque sin religión no puede alcanzar la felicidad que es la posesión de Dios soberano bien así todo lo que la religión pide al hombre para conducirle a la felicidad eterna es el permiso de hacerle feliz en la tierra el hombre y hay que tener cuidado lo que se dice felicidad un católico cuando habla de ser feliz en la tierra habla distinto de un mundano debe hablar distinto porque ser feliz como lo entiende como entiende la felicidad un mundano que tengas todo que no te falte nada que tengas todo el dinero que tengas mujeres lo que tú quieres o hombres lo que quieras eso es ser feliz ¿verdad? es la concepción falsa es lo que te mata lo que no te va a dejar feliz porque la conciencia te lo va a demandar permanente eso es lo que sucede entonces el concepto cristiano de felicidad es esa paz el gozo la esperanza de la vida eterna el estar contento haciendo el bien esa es la felicidad entonces por eso la virgen le dice a Santa Bernardita no te prometo la felicidad en la tierra como lo entiende el mundo obviamente ¿verdad? porque sufrió muchísimo pero fue dichosa fue feliz en su corazón murió con mucho gozo de hecho murió con una sonrisita de hecho todavía está el cuerpo incorrupto y uno la ve con su sonrisita en los labios ¿verdad? y una hermanita carmelita que murió ya directamente está así sonriendo ¿no la conocen ustedes? la foto salió por internet ahí muy muy bonita una hermanita de Argentina conocida nuestra carmelita de un carmelo muy bueno muy bueno el carmelo bien firme bien fiel a Santa Teresa a San Juan de la Cruz y a la doctrina católica muy bueno íbamos nosotros siempre a celebrarle misa a esas hermanitas carmelitas muy sacrificadas muy entregadas y estaba esta que es hermana de un sacerdote también y murió sonriendo pero bien feliz estaba riendo murió riendo yo si puedo traerle la foto se las voy a mostrar o pongan ustedes carmelita que murió sonriendo ahí le va a salir la foto en realidad muchos yo he visto muchos morir como uno antes yo me ocupaba de iba a los hospitales de noche en la emergencia y veía como moría la gente o sea he visto morir mucha gente y vi la diferencia he visto gente que no quería al sacerdote y gritaba desesperado aferrándose a la cama así y mal feo feo retorciéndose muy feo muy feo y otros con una gran paz una sonrisa así con impresionante verdad la diferencia yo les conté el caso de ¿se acuerdan que de José? nunca le sí ya les conté como diez veces el caso de José uno que se levantó de la cama que había que aparentemente había fallecido verdad porque se fue para atrás y boom no porque ya basta basta saber que que hay felicidad es muy largo bueno la inteligencia vamos a ver el tema de si es necesario para el hombre miren la inteligencia necesita de la verdad después vamos a ver el corazón la voluntad la inteligencia necesita de la verdad necesita de la verdad infinita que solo se haya en Dios luego ante todas las cosas la inteligencia necesita del conocimiento de Dios su principio y su fin el corazón del hombre necesita también del amor de Dios porque ha sido hecho para Dios y no puede hallar reposo ni felicidad sino amando a Dios su bien supremo ni el oro ni los placeres ni la gloria podrían jamás satisfacer el corazón del hombre de sus deseos son tan vastos que no bastan a llenarlos todas estas cosas finitas y pasajeras por eso todos los santos todos los corazones nobles todos los hombres hallan en la religión una alegría una plenitud de contento que no podrán dar jamás todos los placeres de los sentidos y todas las alegrías del mundo la voluntad del hombre necesita de una regla segura para dirigirse hacia el bien y de motivos capaces de sostener su valor frente a las pasiones que hay que vencer a los deberes que hay que cumplir a los sacrificios que hay que hacer pues bien solo la religión puede dar a la voluntad esa firmeza esa energía soberana mostrándole a Dios como el remunerador de la virtud miren una persona que ama a Dios es capaz de darle lo que sea a una persona una persona que ama a Dios y cree en la vida eterna puede renunciar a sus bienes y ayudar a alguien en cambio el que solo vive para este mundo no le cuesta mucho no ni dar la vida ni que hablar como voy a dar la vida no es contagiosa la enfermedad de aquella persona no la voy a tocar salgo corriendo porque porque mi vida es esto es esto de la tierra y hay cuando pienso en la muerte entonces no le vas a dar nada a nadie eres un egoísta el egoísmo se apodera del corazón del hombre cuando el hombre no cree en Dios ni espera la vida eterna entonces quien es el que da la vida por sus hermanos el que tiene esperanza eterna ese sí el que cree en Dios en la vida eterna sí lo puede hacer y lo desea hacer y se conocen mucha gente que quería morir mártir José Sánchez del Río él decía nunca encontré el cielo tan fácil quiero morir quería morir mártir que lo mataran por Cristo uno dice pará fue invirtió bien es un santo tiene la corona eterna allí no pasó por el purgatorio porque es la máxima expresión del amor entonces muere mártir y deseaba morir mártir en cambio el que vive en este mundo desea no morir porque ya eligió no no ve otra posibilidad y esto Jesús lo dijo el evangelio de hoy si ustedes lo escucharon que el que lo sigue va a ser perseguido humillado calumniado lo que sea matado todo entonces como político hubiera fracasado en el mundo de hoy Jesús porque quien lo va a votar el que me sigue le va a pasar todo yo ni lo voto pero el no es un político el es nuestro Dios y Señor y sabe me amas te va a esperar esto pero después la recompensa será muy grande grande será tu recompensa y después hay cosas que después las vamos a conversar allá ¿ok? allá cuando estemos allá seguimos conversando un poco más y vamos a profundizar algunos temas que ahora no los conozco pero allá vamos a seguir hablando estos temas ¿o no? de verdad ¿por qué? ¿por qué se ríen? puede ser mañana no sé si acá cae una bomba atómica todos estamos mañana allá y seguimos los viernes allá pero ¿por qué no? es posible lo que digo no es imposible es posible es posible que yo esté bueno por mis pecados puede ser que no no sé pero es posible que esté mañana y ustedes o todos todo es posible en cada momento en cambio el que vive para este mundo todas esas posibilidades los aterra les aterra todo va a venir un meteorito y va a terminar con todo por fin con todos los malos y van a agarrar buenos y malos el que tiene la conciencia tranquila y desea ya estar con Dios es como el que desea el martirio y dice meteorito ven acá estoy ¿no? pero el que vive solo para este mundo imagínense cómo puede esas noticias lo estresan lo matan las posibles guerras y los virus uy cuando hay un virus ay Dios mío andamos desesperados la religión es necesaria a la sociedad también otro punto imagínense una sociedad sin Dios que se quiere hacer eso es lo que están tratando de hacer hace tiempo yo creo que desde el siglo XVI del XVI del XVI del XVII más que nada con la revolución francesa en adelante estamos así cayendo ¿verdad? una sociedad sin Dios no se puede siempre está ese es el problema ¿cómo vas a sacar a Dios de encima? no lo puedes sacar sin la ley natural ya lo tienes si lo tienes en tu conciencia ¿cómo lo vas a sacar? no puedes matar a Dios no puedes con Él siempre que se ha intentado sacar a Dios de una sociedad no se pudo los grandes sistemas del comunismo ¿verdad? ateo de Rusia en Rusia la fe que hay es impresionante más de 100 años de comunismo acá masonería ateísmo que se quiso imponer aquí se quiso exterminar la iglesia no se pudo en España no se puede puede influir en hacer daño a mucha gente pero exterminar la fe no se puede y exterminarlo a Dios no imagínense una sociedad la sociedad necesita a Dios en los superiores que gobiernan justicia y pronta disposición a servir y a favorecer a los demás también es necesaria en los súbditos para que obedezcan las leyes y tercero en todos los asociados lo que se llama las virtudes sociales ahora bien solo la religión puede inspirar a los superiores la justicia la disposición a sacrificarse en bien de los súbditos a estos el respeto al poder y la obediencia no puede venir del hombre de donde viene este derecho de mandar que constituye la autoridad social no puede venir del hombre aún tomando esto colectivamente pues todos los hombres son iguales por naturaleza porque uno tiene que estar arriba del otro este derecho no puede venir sino de Dios que creando al hombre sociable ha creado de hecho la sociedad las autoridades deben ser justas y estar consagradas al bien público al bien común de una sociedad voy a leer aquí lo que dice Voltaire yo no quisiera decía tener que ver con un príncipe ateo que hallara su interés en hacerme machacar en un mortero estaría seguro de ser machacado y añade si el mundo fuera gobernado por ateos sería lo mismo que hallarse bajo el imperio de los espíritus infernales que nos pintan cebándose en sus víctimas ojo Voltaire es un desastre ese hombre pero le quedó ese punto en ese punto acertó acá en este libro le gusta al autor poner a los malvados diciendo cosas buenas porque si este Voltaire que quería destituir a Dios de la sociedad dice no una sociedad atea no puede sostenerse porque entonces tengo que anular la conciencia porque Dios está ahí si yo la anulo no tengo paz por qué tengo que ser bueno a ver por qué si Dios no existe por qué yo tengo que respetar al otro porque te ponen preso si robas ok no hay problema trataré de que no me vean no me vio nadie ahí está no hay Dios pero tu conciencia no te deja una sociedad no se puede se dan cuenta es imposible una sociedad sin Dios y cuando se lo quiere sacar están todos los problemas de corrupción después vienen problemas de corrupción gravísimo porque todos roban todos coimean todos porque se acostumbran así como Dios no hay no me pedirá cuenta adelante somos animalitos el que le saca qué hace un animal cuando el otro está comiendo pelean se pelean por la carne que está ahí es mío es mío es mío así termina la sociedad peleándose por un pedazo de carne ¿verdad? porque si Dios no está en cambio si Dios está uno le dice mire tienes hambre toma la carne no hay problema cómela tú ya veré Dios me dará después algo que comer cambia ¿verdad? entonces una sociedad no puede sostenerse si no se cree en un ser superior que me va a pedir cuentas es imposible que una sociedad se sostenga de esa manera se saca Dios de la sociedad y la sociedad no puede sostenerse bueno acá habla un poquito de los súbditos que deben obediencias a la autoridad también ¿verdad? vamos al tema de la experiencia prueba la necesidad de la religión la experiencia de la vida de la historia muestra que es necesaria la religión y aquí dejamos un recreito de 15 minutos bueno voy a el tema era la experiencia prueba la necesidad de una religión ya lo hemos visto un poco es ese tema de todos los pueblos en toda la historia en todos los lugares han reconocido un ser superior y han vivido en sociedad también reconociendo o sea con culto público pero hay una frase de Hume Hume es un empirista filósofo ¿no es cierto? madre pida ¿está ahí? no Hume entonces voy a leer una frase que pone él aquí sobre el tema de la necesidad de la religión dice jamás se fundó un estado sin que la religión le sirviera de base buscad un pueblo sin religión y si lo encontráis está seguro de que no se diferencia de las bestias Hume empirista filósofo bueno naturaleza de la religión ¿qué es la religión? cuando yo digo naturaleza de algo cuando vamos a analizar la naturaleza de algo ¿qué cosa analizamos? ¿qué es la naturaleza de algo? lo que una cosa es primero vimos si existe sí es posible entre el hombre y Dios y es necesaria ok porque si yo me voy a preguntar la naturaleza y primero me pregunto si existe el orden lógico me dice ¿existe la religión? sí ¿es necesaria? sí ahora ¿qué cosa es? y es lo que vamos a ver aquí ¿qué cosa es la religión? entender bien esto significa después ponerla en práctica correctamente la naturaleza de religión hay que tener en cuenta el culto interno el culto externo y el culto público interno mío externo mío y el público son tres cosas que hay que analizar en la religión repito yo lo dividiría así personal y público el personal culto interno adentro de mí y culto externo y el culto público que siempre es externo ¿verdad? porque lo público no puede ser como si fuera una persona sola entonces vamos a analizar esto ¿cuáles son los elementos esenciales? estos de todas las religiones o de la religión los elementos básicos necesarios hay tres elementos esenciales que integran el el fondo de toda religión todas tienen verdades que creer número uno verdades que creer todas hay verdades es decir que se adquiere con la inteligencia eso apunta a la inteligencia verdades que creer leyes que guardar la voluntad y un culto que rendir a Dios y un culto que se hace con la inteligencia y la voluntad a la vez y toda la persona entonces verdades que creer leyes que guardar y un culto a Dios es decir dogma lo que hay que creer el dogma lo que hay que vivir o guardar la moral y tercero el culto el dogma que cosas hay que creer la moral como vivir eso que se cree y el culto como darle gloria a Dios adorarle y eso es lo que se estudia después en teología se estudia el dogma y la moral y el culto es decir la espiritualidad la liturgia los sacramentos todo lo que está dirigido hacia Dios y hacia el hombre desde Dios bien lo digo para los religiosos acuérdense en esos tres puntos ¿verdad? el dogma la moral y el culto y el catecismo de la iglesia de alguna manera se distribuye de esa manera que vimos todo el catecismo la parte dogmática la parte moral y el culto a Dios vimos al Padre Nuestro en el culto el credo todo como se ¿cómo manifiesta el hombre su religión? ¿cómo hace para manifestarlas? lo hace individualmente y públicamente individualmente lo hace a través de dos cosas el culto interno y el culto externo como les estaba diciendo ¿y qué es el culto? es el homenaje que una criatura racional rinde a Dios eso le llamamos culto un homenaje que se le hace a Dios que la criatura racional porque las plantas no lo pueden hacer los animalitos tampoco lo hace el hombre que tiene uso de razón y el ángel que tiene inteligencia el culto interno ¿cuál es el interno entonces? lo que está dentro de uno fíjense que es muy importante porque vamos a distinguir dos cosas en mí el padre Carlos cuando está rezando la misa se ve por afuera pero ¿en qué está pensando? se ve que está orando pero su cabeza y su corazón ¿por dónde andan? y cuando tú rezas ¿cómo? entonces el culto interno es lo que pasa por adentro de ti ¿eh? entonces el culto a ver ¿dónde quedé? acá el culto es hay tres clases de culto el culto interno el externo y el público o social el culto interno consiste en los homenajes de adoración amor sumisión que nuestra alma ofrece a Dios sin manifestarlos exteriormente por actos sensibles todo lo que pasa por mí que está ahí guardadito que sólo Dios conoce porque sólo Él sabe lo que yo pienso cómo veo las cosas cómo las analizo por qué las hago con qué intenciones qué es lo que me mueve a hacer las cosas qué me mueve a amarlo por qué estoy delante de Él por una ley o por qué quiero estar por qué estoy delante del Santísimo por una ley o por qué yo quiero estar o por las dos cosas porque hay una ley pero además yo quiero estar o sea eso es muy importante lo que pasa por dentro de un hombre porque lo que pasa por dentro es de capital importancia es lo más importante también es importante lo que pasa por afuera pero por adentro dime lo que piensas y te diré qué cosas hablas porque nadie actúa habla bien habla actúa y se manifiesta si primero no piensa y vive adentro su mundo interior entonces hacia afuera se manifiesta lo que uno tiene adentro cómo lo vive cómo lo cuál es su mundo interno se plasma hacia afuera el mundo interior eso es el culto interno consiste entonces en los homenajes de adoración amor sumisión que nuestra alma ofrece a Dios sin manifestarlos exteriormente por actos sensibles este culto interno constituye la esencia misma de la religión es lo esencial la esencia misma por consiguiente es tan necesario y tan obligatorio como la religión misma lo que pasa adentro un homenaje exterior cualquiera que no dimane de los sentimientos del alma no sería más que una demostración hipócrita un insulto más que un homenaje Dios es espíritu y ante todo quiere adoradores en espíritu y en verdad el primer acto del culto interno el primero es hacer todas las cosas por amor de Dios eso es lo primero referirlo todo a Dios es un deber no sólo para las almas piadosas sino también para todos los hombres que quieran proceder de acuerdo con las leyes de la razón ahora el culto externo el culto externo consiste en manifestar mediante actos religiosos y sensibles los sentimientos que tenemos para con Dios es la adoración es la adoración del cuerpo bueno acá está expresado mal es el cuerpo que adora eso quiere decir el cuerpo también quiere adorar y se expresa es el cuerpo que adora también como el alma es justo por tanto que el cuerpo tome parte en los homenajes que el hombre tributa a Dios el hombre debe rendir a Dios un culto conforme con su propia naturaleza es decir con la propia naturaleza de quien de Dios yo tengo que hacerle un culto a Dios que le sea propio a él quien soy yo para saber que le gusta a él y como hacer las cosas es él el que me lo tiene que dar a conocer él me dice cómo quiere que yo le ame a través de qué cosas por eso tenemos nosotros el magisterio de la iglesia también que nos guía bien el culto externo es natural al hombre siempre todos los pueblos quisieron expresarlo hacia afuera ese culto eso quiere decir que sea natural que el hombre necesita hacer algo con su cuerpo también ponerse vieron que todas las personas que se ponen en oración no sé o levantan la cabeza o los brazos o se ponen de rodilla o algo se hace hacia afuera para querer manifestarlo también con el cuerpo ¿verdad? por eso que en la misa hay personas que dicen yo no voy a misa porque sentados parados arrodillados sentados ahora la mano ahora le da la mano así dicen algunas personas pero son ignorantes no se dan cuenta que el cuerpo necesita adorar y expresar también su piedad entonces cuando uno se sienta se para son distintas actitudes litúrgicas que indican cosas distintas estar de pie significa estar pronto para la lucha estar de rodillas es una actitud de humildad y de adoración estar sentado es el reposo uno escucha la palabra sentado menos el evangelio porque está en actitud de lucha porque es más importante es el que nos manda a hacer sal y luz para el mundo pero lo otro lo escucha sentado el sermón lo escucha sentado en actitud de reposo y de contemplación tiene toda su importancia se respeta la ley natural digamos hay más hay más todavía el culto externo es un medio eficaz para desarrollar el culto interno es decir lo exterior me ayuda a lo interior también si yo les voy a poner un ejemplo si yo voy a misa me está filmando y me siento así en la misa y participo así de la misa todo el tiempo y después me voy eso me ayuda a tener piedad primero manifiesto una persona cansada que no tiene ni gana de estar en misa pero tampoco no me ayuda en cambio si yo me pongo bien sentado o me arrodillo con piedad o junto a las manos para rezar y trato de mirar a Jesús en el Santísimo todo eso me ayuda a concentrarme hace que mi corazón y mi alma estén centrados verdad si yo estoy mirando para todos lados viene una persona la miro mirar así para todos lados eso no me ayuda al culto interno y cambio si yo trato de mirar a Jesús sacramentado ver el sacerdote el altar como se celebra imaginarme el calvario o cerrar los ojos y tratar de ubicarlo en el calvario la pasión de Cristo todo eso claro que me ayuda con los ojos cerrados con la actitud de piedad entonces si ayuda lo exterior a lo interior y por eso la iglesia pone lo que se llama la liturgia con los signos cuando uno entra y hace la genuflexión el acto de adoración si yo lo sé hacer bien y lo hago con amor eso me ayuda porque me ubica ¿dónde estás? estoy dentro de un templo ahí está Jesús que nos está viendo ¿verdad? que por otro lado la clase la hacemos porque llueve así pero a mí no me gusta tener clases con Jesús así al costadito porque uno pasa un segundo plano y ya eso no debería ser pero no tenemos otra cosa y el Señor sabe que lo hacemos provisoriamente y que esto no es una iglesia propiamente sino que es algo que está adaptado para iglesia ¿verdad? pero si tuviéramos el santuario no se puede hacer dar clases así ¿verdad? aunque es teología pero bueno solo le digo que es caso de urgencia y que no tenemos otra ¿es necesario el culto público ahora? el público si el culto público es necesario vamos a ver por qué Dios es el creador el conservador y el dueño de las sociedades y de los individuos por estos títulos las sociedades le deben el homenaje social y por consiguiente público de su misión el culto público es necesario para dar a los pueblos una idea elevada de la religión y de los deberes que impone es un medio poderoso para conservar y aumentar en todos los hombres el amor a la religión el ejemplo arrastra y nada es tan eficaz como el culto público para hacer popular la religión fuera de eso el género humano ha reconocido siempre la necesidad del culto público como lo prueban las fiestas los templos los altares establecidos en todos los pueblos el culto público miren es lindo cuando uno está en grupo cantándole a la virgen rezando el rosario no le ayuda si uno tiene que hacer solo en su casa no ayuda a veces sí lo puede hacer pero ayuda más cuando uno se une ¿verdad? porque eso es natural en el ser humano la sociabilidad por ejemplo los ermitaños y las ermitañas religiosas que están solitos en la montaña y tienen que hacer su adoración les cuesta muchísimo porque cuesta mucho cuando uno está solo ¿verdad? pero muchísimo en cambio cuando suena una campana y todos van el ejemplo del otro el otro que está arrodillado con amor eso contagia todo y se ayudan entre todos ¿me entienden? o sea cambia tiene claro que el ermitaño tiene mucho mérito pero es probado en muchas cosas que uno no se da cuenta ¿verdad? el ermitaño es probado en cosas durísimas porque está tentado en decir rezo después o no nadie me controla no hay campana no hay nada es muy dura la vida ermitaña durísima y cuesta mucho y es la gran lucha uno cree que está solito que un ermitaño y solo que feliz que está es una lucha terrible la vida ermitaña ¿verdad? y en cambio la vida comunitaria ayuda muchísimo ¿verdad? todas estas cosas para el culto Dios ha hecho al hombre sociable es una razón para el culto público segundo sin el culto público Dios no recibe el debido honor y los hombres no comprenden la importancia de la religión tercero el culto público es el medio más eficaz para desarrollar los sentimientos religiosos y acá hay una expresión que hace el autor lo voy a leer suprimid las iglesias las asambleas las fiestas la solemne voz de las campanas las cruces las cruces en las plazas los millones de hombres ya no verán nada que les obligue a decir he ahí a tu hermano que piensan en Dios es menester que tú también pienses en él que distinta una parroquia piadosa de un barrio impío donde nada recuerda a Dios ni a su culto si prescindís del culto público ¿de qué medio os valdréis para moralizar a las masas? ¿del teatro? ¿de los clubes? ¿de los cafés? ¿de los lugares de orgías? cerrad las iglesias y las capillas y enseguida os veréis obligados a construir cárceles desterrad la religión de las calles y plazas públicas prohibiendo las procesiones y no tardarán en verse frecuentadas por otras procesiones de gente que por cierto no es santa el culto público por consiguiente no es tan solo un deber sino también una cuestión de vida o muerte para toda sociedad doméstica o civil de vida o muerte vieron la gente cuando quiere pedir algo y es atea o no les importa a Dios hacen la marcha en silencio marcha en silencio con una vela no piensan nada no rezan nada simplemente manifiestan que están desconforme con eso una marcha la iglesia no marcha así la iglesia cuando marcha ora es una marcha distinta es oración la oración la mueve a caminar y cuando camina ora las dos cosas y reza fuerte y hace valer su oración y hace llegar su oración a Dios son distintas las cosas pero el hombre siempre tiene que manifestarse el culto público por lo menos la manifestación pública después tenemos la iglesia la iglesia es una asociación pública justamente miren como Dios crea las cosas porque crea la naturaleza las leyes naturales crea las cosas necesarias para que podamos vivir si no tuviéramos nosotros un culto público no se podría sostener la fe personal entonces está pensado por Dios digamos la naturaleza de las cosas que se necesita para el culto externo y público se necesita oración edificios sagrados ceremonias sacerdotes días especiales dedicados al culto estos cinco elementos se encuentran en todos los pueblos en todos los pueblos que ha habido religión y habrá siempre en toda la historia oración edificios sagrados ceremonias sacerdotes y días específicos de culto en primer lugar la oración ella es una parte esencial del culto con la oración se adora a Dios se le alaba se le dan gracias se le ama se le implora voy a leer algo de Donoso Cortés un escritor español de primer nivel dice así yo creo que los que rezan hacen más por el mundo que los que combaten y que si el mundo va de mal en peor es porque hay más batallas que oraciones si nosotros pudiéramos penetrar en los secretos de Dios y de la historia quedaríamos asombrados ante los prodigios perdón ante los prodigiosos efectos de la oración aún en las cosas humanas para que la sociedad esté tranquila se necesita un cierto equilibrio que sólo Dios conoce entre las oraciones y las acciones entre la vida contemplativa y la vida activa si hubiera una sola hora de un solo día en que la tierra no enviara alguna plegaria al cielo ese día y esa hora serían el último día y la última hora del universo que lindo donoso cortés maravilloso bien otro punto se necesitan ceremonias ellas dan a los hombres una elevada idea de la majestad divina estimulan y despiertan la piedad debilitada o dormida y simbolizan nuestros deberes para con Dios y para con nuestros semejantes cuarto se necesita un sacerdote saben que los protestantes no tienen sacerdotes no tienen sacerdocio que ofrezca el culto ¿qué es lo esencial del sacerdote? ofrecer el culto ser pontífice y ofrecer el culto a Dios eso es el sacerdocio ser puente entre Dios y los hombres y ofrecer el culto tiene que haber alguien dedicado a eso no lo tienen los protestantes rechazaron eso y es algo esencial en todos los pueblos es algo extraño el pastor hace las veces de pero no lo es los pastores pero no son sacerdotes que ofrecen el culto a Dios no ofrecen ningún culto eso es algo extraño ¿verdad? se necesitan los sacerdotes es decir presbíteros elegidos entre los hombres para velar por el ejercicio del culto se requieren sacerdotes para vigilar por la conservación del culto y de las leyes morales el sacerdote instruye dirige amonesta preside los acontecimientos más importantes de la vida en todas las religiones si hayan sacerdotes señal clara de que todos los pueblos los han reconocido como necesarios los protestantes tienen suministros que aún desprovistos de todo mandato y autoridad comentan el evangelio los mazones tienen sus logias que vienen a ser sus templos allí con la aparatosa majestad de un pontífice incluso tienen un pontífice ¿no? los mazones y después critican a la iglesia el venerable revestido de ornamentos simbólicos preside ritos y juramentos que serían ridículos si no fueran satánicos a alguien le tiene que dar ese culto no se lo están dando a Dios ¿y a quién se lo dan? por eso dice tiene que ser satánico pero usan ornamentos usan ritos culto está el pontífice eso dentro de la masonería que es una secta que tiene como propósito la destrucción de la iglesia católica cristiana pero específicamente la católica ¿verdad? y se infiltran se infiltran simuladamente en toda la sociedad ¿verdad? y bueno cuatro se necesita un sacerdote cinco se necesita bueno a ver incluso los libres pensadores proclaman ferozmente a todos los vientos que no quieren culto ni sacerdotes y después inventan el bautismo civil el matrimonio civil el entierro civil el funeral civil ríense el culto pagano ustedes sabían que antes no existía existía el bautismo no existía el registro civil el que era bautizado ahí se guardaban los datos el matrimonio era sagrado y nada más no estaba el matrimonio civil ¿verdad? tampoco estaba el entierro civil y todas estas cosas ahora aparece todo lo civil a partir de la revolución francesa para adelante ah el mundo quiere tener su religión también pero pagana entonces aparecen todos los ritos está ahí el que va a hacer el casamiento civil es el sacerdote es un hombre cualquiera que no tiene idea de nada pero está siendo de ministro este pero es imposible ven que es imposible sacar el culto tan cierto es que los hombres no pueden mudar la naturaleza de las cosas no hay sociedad sin religión ni religión sin culto ni culto sin sacerdote repito no hay qué lindo que está esto ¿verdad? está muy bien dicho también lo voy a repetir de vuelta no hay sociedad no hay sociedad sin religión ni religión sin culto ni culto sin sacerdote y el quinto se necesitan días especialmente consagrados al culto así como el hombre debe a Dios una porción del espacio que le consagra edificando templos también le debe una porción del tiempo espacio y tiempo esto es un espacio y los días que usamos son los tiempos se santifica el espacio y el tiempo todos los pueblos han tenido días festivos en honor de la divinidad si no existiese el domingo el hombre olvidaría que hay un cielo eterno que debemos ganar un alma que debemos salvar un infierno que debemos evitar es acaso demasiado pensar en esto un día por semana la ironía del sacerdote Hiler es acaso demasiado una hora por semana faltando la institución del domingo los habitantes de un pueblo no se reunirían nunca para alabar a Dios y rendirle culto público y social el domingo trae aparejadas otras ventajas primero es necesario para el cuerpo humano porque este se abatiría luego sin un día de reposo por semana segundo es necesario a la familia cuyos miembros no pueden reunirse más que ese día para gozar de las ventajas y dulzuras de la vida familiar tercero es necesario a la felicidad social porque la iglesia es la única escuela de fraternidad de concordia y de unión de clases por eso hacer trabajar al obrero el domingo no es solamente un crimen contra Dios sino también un ultraje a la libertad de conciencia y a la fraternidad social faltar a las prácticas del culto público equivale a profesar el ateísmo y la impiedad además de constituir un grave escándalo para la propia familia y para los conciudadanos del que falta a tan sagrado de la familia y para los conciudadanos de la familia se puede hacer y para los conciudadanos y para la familia